Cuando nos vimos por primera vez Sertió un escalofrío por toda la piel Que no me dejaba ver cuánto vale tu herida Solo por tu amor Hoy estoy aquí Muriendo de dolor Si todo acabó Porque sigo aquí Llorando por tu amor Dime que salvará Esta herida Sobreviviré a tus mentiras Aunque me cueste la vida Dime quién sanará 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 Dime quién sanará